De 735 pruebas realizadas de COVID-19, atenderos y carniceros, 152 dieron positivo en busca de contactos de los infectados. Publican en el diario oficial prórroga de estado de calamidad pública por 30 días. En Amatitlán, Ministerio de Salud realiza hisopados a trabajadores del cementerio general. En operativos ejecutados en la capital guatemalteca, ubican armas, municiones, droga, teléfonos y el secuestro de un vehículo. Sistema de baja presión eleva en un 60% la probabilidad de desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas. Izibume y Conred en alerta y monitoreo. Científicos japoneses crean virus capaz de replicarse directamente en las células cancerosas y matarlas. Sistema de baja presión eleva en un 60% la probabilidad de desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas. Sistema de baja presión eleva en un 60% la probabilidad de desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta su segunda emisión de este viernes. Gracias por preferirnos. Las autoridades del Ministerio de Salud tienen identificados a por lo menos 152 tenderos y carniceros que han dado positivos al COVID-19, quienes ya se les aplicaron todos los protocolos, no solo a ellos, sino que a todas las personas que tuvieron contacto con ellos. Autoridades de salud dieron a conocer que dentro de los casos positivos registrados en los últimos días, un total de 152 tenderos y carniceros están contagiados, por lo que se han realizado 735 pruebas y explicaron los protocolos a seguir con los comerciantes, ayudantes, familiares y clientes. Quiero informarle que nosotros tenemos cuatro áreas de salud en Guatemala, central. De esas cuatro áreas de salud se seleccionaron tiendas y carnicerías para ir a realizar estas pruebas. El total de las pruebas realizadas son 735 pruebas de las cuatro guatemalas, de las cuales 152 salieron positivas. ¿Para identificar a nuevos contagios, viceministro? Se hace un estudio epidemiológico posterior, porque a la persona positiva se le va a notificar, así como a la negativa también se le va a notificar, pero a la positiva se va con acompañamiento de Policía Nacional y Policía Municipal para poder efectuar el cierre de la tienda, del tendero que salió positivo, se manda cuarentena a su casa y se hace el estudio epidemiológico de cuántas personas o contactos pudo haber tenido esta persona. Si el tendero tiene uno o dos ayudantes, también a ellos se les hace su hisopado. Solo para ampliar la información que está dando el viceministro, es aquí donde empezamos realmente lo que llamamos el árbol epidemiológico, donde empezamos a estudiar lo que es los contactos que han tenido. Por ejemplo, en una tienda que ha salido el tendero positivo, automáticamente lo trasladamos a un hospital, a toda su familia les hacemos el hisopado, esperamos en cuarentena los resultados, si salen positivos también los trasladamos, si salen negativos se quedan encuarentenados de todas maneras y empezamos a verificar y a investigar los contactos y a ver realmente cuántas personas han llegado a esa tienda y de estas personas que han llegado a esa tienda empezamos a investigarlas a todas para ver qué contactos también han tenido, pero cuando hay casos muy sospechosos, de una vez se les hisopa y se les deja completamente en cuarentena. Por eso es que hemos tenido muchas personas en cuarentena, pero ahí es donde realmente empieza el trabajo epidemiológico, como lo que hicimos en Patsum. Y más información, este día el gobierno da a conocer que se ha dado prórroga al estado de calamidad del país. Nuestra compañera Mabel Saucedo tiene todos los detalles al respecto. Adelante Mabel. Este viernes 29 de mayo salió publicado el decreto 9-2020, en el cual se establece una prórroga de 30 días más del estado de calamidad. El documento fue firmado por el presidente de la República y también sus ministros. De tal manera, en esos momentos es ya el Congreso de la República quien tiene la responsabilidad de reunirse en los próximos tres días y con ello conocer, ratificar, modificar o improbar este decreto. Mientras tanto, también se ha pedido a la Academia de Lenguas Mayas que la información se traduzca a todos los idiomas mayas, garífuna y xinga, para que toda la población guatemalteca conozca sobre lo que se está estableciendo en el territorio nacional. De tal manera, en el decreto también se menciona de que esta prórroga por 30 días se pide porque, de alguna manera, el COVID-19 está de manera alta en el territorio nacional y con ello también pone en riesgo la salud y la vida de la población. Así que esa es la información que tenemos. Retornamos con ustedes. Muchas gracias por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente de todos los detalles y, por supuesto, ustedes los pueden conocer también a través de las redes sociales de Noticiete. Y en más información, en el municipio de Zanzare, El Progreso, aumentaron los casos positivos de COVID-19, por lo que hoy se aumentarán las medidas de restricciones. Amilcar Rodas, quien nos informa. Adelante, Amilcar. Gracias, compañero. Nos encontramos acá en la entrada del municipio de Zanzare, una de las tres que tiene este municipio de Zanzare, del departamento del Progreso, un municipio que está ubicado sobre el kilómetro 67 de la carretera que conduce a la cabecera departamental de Jalapa, donde en los últimos días se han incrementado los casos de COVID-19. Esta semana se hicieron hisopados en el casco urbano del municipio y el resultado fue de 21 personas contagiadas de COVID-19. Ante esto, las autoridades municipales y de salud han tomado la determinación de cerrar estos comercios donde algunas personas del casco urbano resultaron positivas. También las acciones que se han tomado por parte de las autoridades es de que recomendar a las personas que no salgan de sus viviendas. También se ha hecho un llamado a través de Salud Pública y la autoridad municipal y gobernación departamental al gobierno para que se pueda instalar un cordón sanitario, ya que el incremento de los casos de COVID-19 en esta población tiene bastante preocupada a los vecinos y a través de este cordón sanitario que ellos están solicitando, pues creen que se pueda contener la expansión del COVID-19 en esta comunidad que en los últimos días pues ha incrementado. Esto es lo que tenemos acá desde una de las entradas del municipio de Zanzar en el departamento del Progreso. Compañeros, regresamos con ustedes. Gracias a Milcar por brindarnos esta información. Y mientras tanto en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, un grupo de personas que se encontraban en cuarentena dieron por tercera vocación negativo, por lo que entre la alegría de vecinos y amigos ya abandonaron la misma. Vecinos de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos cumplieron con la cuarentena preventiva. Luego que un habitante con quien habían tenido contacto diera positivo a COVID-19. Los pobladores estaban preocupados de estar infectados, por lo que a más de 20 personas se les dio el seguimiento. Afortunadamente dieron negativo y después de 15 días han dejado la cuarentena. ¡Vecinos! ¡Viva, Ricardo! ¡Viva! ¡Viva! La alegría en sus rostros era de felicidad y luego de saber los resultados, entre aplausos y palabras de ánimo, agradecieron por la solidaridad que los vecinos tuvieron con ellos. En el municipio han extremado las medidas de higiene con el fin de evitar la propagación del virus. Nosotros debemos trabajar para mantenernos informados y para que ustedes no salgan de casa. Recuerda que para vencer esta pandemia es necesario el distanciamiento social y seguir las instrucciones sanitarias. solicitadas por nuestras autoridades. Chapines, juntos. ¡Vamos a vencer! Desde casa al coronavirus por ti por los tuyos hoy más que nunca Quédate en casa Estamos de regreso a Noticiete, gracias por acompañarnos en este Mediodía. Y en más noticias, las autoridades de salud dieron a conocer sobre el primer caso positivo en el municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu. Y es Mario Tomín quien tiene los detalles. Adelante. En una conferencia de prensa, autoridades del municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu, dieron a conocer sobre el primer caso de COVID-19 en ese municipio. Según se tiene el conocimiento, seis personas familiares del paciente que dio positivo están en cuarentena por haber tenido contacto directo. Es de una persona que entró de la ciudad capital, pues ya esta persona se encuentra en el Ix, en la ciudad capital. Y pues también las personas con las que esta persona infectada tuvo contacto son seis familiares, están ya en cuarentena. Ya se les hizo el hisopado por parte de las autoridades de salud y pues está a la espera de estos resultados. También quiero comentarles que en el municipio de Nuevo San Carlos han habido 107 personas que se han encontrado en cuarentena. Ya estas personas ya salieron de esta cuarentena, ya se les dio el certificado. Y pues actualmente se tiene a 21 personas en cuarentena. Se reforzarán las medidas de salubridad para evitar a que se sigan registrando más casos. Piden a la población de no entrar en pánico. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Gracias Mario por brindarnos la información y más noticias por no cumplir con los requerimientos de sanidad por entierro de casos de COVID. El cementerio de Canalitos está cerrado momentáneamente. Nuestra compañera Rosemary Ávila nos tiene la información. Adelante. El ingreso del cementerio de Canalitos en la zona 24. Y es que ayer se daba a conocer por parte del encargado de este camposanto que algunas personas se habían acercado para solicitar la inhumación de un paciente por COVID-19 que lamentablemente falleció a causa de esta enfermedad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que él consultó ante las autoridades del Ministerio de Salud. Sin embargo, pues se daba a conocer que este cementerio no cuenta con, en este caso, los requisitos necesarios para realizar este tipo de inhumaciones. Porque recordemos que se debe tener un espacio bastante distante de las fosas sépticas y además se debe tener una profundidad de 3.5 metros para evitar cualquier tipo de complicaciones o de expansión de este virus. Las autoridades daban a conocer que además los encargados y quienes laboran en este cementerio no cuentan con los equipos de protección necesarios para realizar este procedimiento y además son adultos mayores y es por eso que se busca evitar ponerlos en riesgo. A consecuencia de esto no se llevó a cabo la inhumación, pues deberán ser sepultados en otro cementerio. Estamos hablando, por ejemplo, del cementerio general ubicado en la zona 3 capitalina o del cementerio La Verbena. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de establecer este tipo de procedimientos. Gracias por brindarnos esta información y a continuación nuestra compañera Magalía Alvarado nos informa acerca de las medidas que podrían tomarse cuando el transporte público se reinicie. Todos los elementos son chequeados a su ingreso, se les da un seguimiento en la clínica que tenemos en Provial, desde la garita se sanitiza a todas las personas, uso de guantes, de careta, de mascarilla y de todos los insumos que hemos tenido para prever que no nos vamos a tener un contagiado. Ya en los operativos, el distanciamiento social que se tiene que llevar, ¿verdad? Porque llevamos aquí una coordinación, como usted se ha dado cuenta, que aquí estamos con la PMT de Vía Nueva. Lo mismo vamos a hacer con la policía de tránsito para mantener esas coordinaciones. Cuando el presidente Yamatei tome la decisión de reactivar el transporte público, pues que estén preparados todos los protocolos sanitarios e higiénicos, y entre ellos, no solamente para las autoridades estar verificando que en carretera, que los autobuses mantengan ese orden de distanciamiento social también, y la manera de limpiar los autobuses, y el personal también que operan las unidades de transporte público, sino también el personal de los brigadas, por ejemplo, de Provial y los PMTs, y también la STP, tengan su equipamiento apropiado, porque ellos están en la línea de fuego realmente, en contacto con cientos de miles de guatemaltecos al día, que más de alguno podrá estar contagiado de coronavirus. Y esto podría también dispersar el virus a través de ellos, con sus familias, compañeros de trabajo, y es de manera preventiva que podemos combatir esta pandemia. Entonces, tenemos protocolos ya específicos como distancia, método de pedir documentos, tenemos el operativo del kilómetro 21, uno de los mejores ejemplos, en los cuales tenemos organizaciones combinadas con un mismo fin para poder desarrollar y evitar la propagación de este COVID-19, tanto en la población como en nuestras filas. Gracias por esta información y la solidaridad de los guatemaltecos se sigue manifestando en diversos lugares ante la crisis. Vean el siguiente caso de Ayutla, que han llevado víveres a los más necesitados. Carlos Barrios nos informa. Los habitantes de los asentamientos 4 de marzo y el sector del basurero del municipio de Ayutla del departamento de San Marcos recibieron bolsas de víveres de primera necesidad. Los productos fueron donados por la población de Ayutla durante una maratón efectuada en el municipio, denominada Ayutla por Ayutla, en coordinación con las autoridades municipales. En este proyecto que se inició hace unos días atrás, Ayutla por Ayutla, ya que sabemos que gracias al apoyo de la población se pudieron recaudar 270 bolsas de víveres, pero también como nosotros como municipalidad, pues compramos mil bolsas más para poderle repartir a los sectores más vulnerables de nuestro municipio, porque sabemos que hay una necesidad bastante grande a nivel nacional. Y bueno, pues nosotros como personas encargadas de poder repartir estas bolsas, pues estamos agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de poder hacerlo. Pues agradecido con Dios ante todo, ¿verdad? Y gracias a señor Isel por el gesto de traernos ayuda para toda la colonia, que es la bendición 4 de marzo. Claro que sí, señor, porque yo no puedo trabajar. Estoy enferma, estoy invalida de una pierna y una cadera quebrada y costillas quebradas y tengo desviación en la vértebra. No puedo trabajar como debe trabajar una persona normal. Esta bolsa de víveres con todo nuestro cariño. Gracias, señor. Como les agradezco todo porque en verdad siempre hay ayuda para nosotros. Según informaron en la municipalidad, continuarán enviando ayuda a los lugares donde viven personas en pobreza y pobreza extrema. Repórtate de San Marcos, Carlos Barrios. Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos. Estudiantes de la Facultad de Humanidades han donado más de 120 mil mascarillas reutilizables para personas de escasos recursos. Luis Abelás, que nos tiene esta buena noticia. Adelante. Así es, compañeros. Y es que ante situaciones adversas, los guatemaltecos siempre nos hemos caracterizado por ser solidarios y ayudar a los más necesitados. Y esta no es la decepción. Déjenme comentarles acerca de un proyecto que tiene en marcha la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde han beneficiado a más de 120 mil personas entregándoles mascarillas reutilizables. Esto a personas de escasos recursos para poderlas apoyar y así combatir esta pandemia. Hemos beneficiado a 120 mil 412 guatemaltecos como un aporte significativo para evitar el contagio del COVID-19. Agradezco a las autoridades, a los más de 30 mil estudiantes de la Facultad de Humanidades, 1,050 profesores y 200 trabajadores administrativos y de servicios que con sus recursos económicos ejecutaron este proyecto. Desde el decanato se impulsó esta noble iniciativa para beneficiar a las comunidades más vulnerables de aldeas, caceríos, colonias y barrios de los 22 departamentos de la República de Guatemala, a través de las más de 92 sedes universitarias de la Facultad de Humanidades, incluyendo el campus central. Este proyecto en donde están participando estudiantes, docentes y también personal administrativo de la Facultad de Humanidades continúa en marcha y pretende beneficiar a más guatemaltecos ante esta situación. Gracias por brindarnos esta buena noticia. Y más información, las autoridades de salud siguen realizando hisopados masivos en el municipio de Amatitlán para mantener los casos bajo control. Nos informa Alfredo Mendoza. Adelante, Alfredo. Así es, gracias, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. En efecto, tenemos información importante y es que le hemos estado dando seguimiento a las distintas actividades que promueve el Ministerio de Salud en relación a la toma de hisopados. Recordemos que en varios sectores, tanto en la ciudad de Guatemala como en los municipios aledaños, se han realizado estas tomas de muestras de hisopados para determinar si en estos puntos existe el riesgo del contagio del COVID-19. Hemos estado ya en algunas tiendas de barrio, en el mercado de la terminal, incluso en algunas colonias del municipio de Misco. Sin embargo, en esta oportunidad, el municipio donde el Ministerio de Salud estuvo desarrollándose fue en Amatitlán. Recordemos que allí ya se han presentado diversos casos y pues en esta oportunidad, los hisopados fueron en el interior del cementerio de la localidad. El alcalde, Maynor Orellana, ha estado muy pendiente de esta situación, también colaborando con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Incluso algo que nos llama la atención es que los trabajadores del cementerio ya cuentan con trajes especiales para poder realizar las respectivas inhumaciones. Esto es parte de lo que tenemos que informar. Juntamente con el Ministerio de Salud, se le han realizado los hisopados a todos los trabajadores del cementerio general. De esta manera, le pido a Dios que todos estos resultados salgan negativos. También como Municipalidad de Amatitlán, tenemos el compromiso de dotar de un equipo especial a todos los trabajadores del cementerio. También hemos dado un estricto cumplimiento a todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. Todo esto lo hacemos para resguardar la salud de nuestros trabajadores del cementerio general como la de nuestro municipio. Es un procedimiento que se mantiene como sentido de prevención de las autoridades propias del Ministerio de Salud hacia la comunidad de los pobladores de Amatitlán. Esto es parte de lo que tenemos que informar. Llama bastante la atención que los personeros y los trabajadores del cementerio municipal de Amatitlán están protegidos con sus trajes especiales para poder realizar ese tipo de inhumaciones. Y la actividad que se hace en el cementerio ocurre similar en la mayor parte de cementerios a nivel nacional en donde no están dejando ingresar a grupos mayores de 10 personas únicamente los propios familiares que participan en las respectivas inhumaciones. Es parte del reporte, es parte de lo que tengo a esta hora. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Tenemos información de última hora desde San Pedro, Zacatepeque, San Marcos con Joel Navarro, ya que se han reportado incidentes entre vendedores y agentes de la policía municipal. Adelante Joel con los detalles. Una vez más, el país entra por tercer viernes consecutivo al toque de queda que inicia a las 5 de la tarde y finaliza a las 5 de la mañana el día lunes en donde las amas de casa se preparan con las compras de los alimentos respectivos para estos dos días en donde nadie tiene que salir salvo el caso de una emergencia o enfermedad. Señoras, han sido prevenidos ya por varias veces para que se trasladen allá al estadio municipal ya que ahí tienen un espacio. Ellos realmente son personas residentes de estar aquí en el corredor del centro comercial número 2. Procedimos a retirarlo, ¿verdad?, como corresponde. Se pudo observar hoy una parte del mercado cerrado de lámina, esto para evitar ventas ambulantes, mientras la otra parte abierta. Se dijo que no se iba a vender en estas calles y avenidas. Esto es la inconformidad de algunas ventas ambulantes quienes ordenadamente tenían sus mercaderías a las afueras. Con fuerza fueron desalojadas por la policía municipal. Mire, usted lo puede ver, tiene guantes, mascarilla y todo. Estuvimos sentados ahí, distanciamiento. De la noche a la mañana, hoy no nos dejaron entrar aquí. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos aquí porque nosotros vendemos pollo. Y ya ve que si el pollo se asolea, se descompone el pollo. Vienen ellos que se van a quitar. Entonces, dijimos, señor, vamos a vender nijera hoy. Mientras que ya mañana no vendemos ni el domingo ni el lunes, vamos a ver qué hacemos. Ah, no. 15 minutos les damos. Ya cuando ellos venían, nosotros ya íbamos a levantar y vienen con aquella prepotencia y tiran todo el pollo. Y mire, agarraron a mi sobrera, mire cómo le dejaron la mano. Pollo, que vengan a ver cómo le golpearon a la señora entre 10 personas. Ella simplemente dijo, entonces suben el caso, pero don Leco fue el que agarró el caso y lo llevó. Porque ella dijo, oye, ¿cuándo? Como quien dice, oye, ¿cuándo va a robar? O sea, nosotros lo que queremos es que si van a cerrar, que se reen todos los locales. Qué lástima que se da estos incidentes. Lo único que se busca es la discordia, enfrentamiento entre vendedoras y agentes policiales. En esta fecha de calamidad, autoridades municipales, por favor, hay que solucionar de inmediato estos problemas. Después estarán lamentándose de incidentes más fuertes que se pudieran darse, se indicó. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. Estamos de la Regresión Noticia, gracias por acompañarnos. Y autoridades han confirmado que esta tarde el país se verá afectado por el ingreso de un sistema de baja presión que provocará lluvias constantes y copiosas durante al menos tres días. Magalí Alvarado con más información adelante. Ya hemos establecido todo lo que es la época de lluvia en toda la parte del suroccidente. Y con este ingreso que les mencionaba del sistema de baja presión, podría intensificarse la lluvia en estos lugares. Por lo tanto, podrían verse afectados. Y en este análisis que hemos hecho el día de hoy, estuvimos revisando los informes actualizados en horas de la mañana. Y pudimos detectar cómo este sistema podría afectar el departamento de Jutiapa, Jutiapa, Santa Rosa, San Marcos, Quetzaltenango, Retableu, Xuchistepeque, Zizabal y Jalapa. ¿Por qué? Porque ya tenemos el sistema de baja presión que va a ingresar más la lluvia que ya se ha establecido. Y con esto vamos a tener una acumulación de agua. Entonces es complicado. Entonces nosotros seguimos monitoreando para así de esta manera trasladar la información oportuna para que podamos activar cualquier plan de emergencia. Hemos estado monitoreando varias carreteras para poder también tener un informe sobre la condición de ellas. En este caso, por ejemplo, ya que por la acumulación del agua también podrían verse afectados algunas carreteras, como por ejemplo la carretera del Atlántico, la carretera que va de Quetzaltenango a Culeu, también la carretera del Tejar a Palín y Cuatro Caminos a Guetenango, que son las carreteras que podrían verse afectadas por la acumulación de agua. Este sistema de baja presión desde el día lunes ha tenido de un 20 a un 50% de fortalecerse a un sistema de presión tropical. Sin embargo, tenemos experiencia en Guatemala que con solo que tengamos un sistema de baja presión casi estacionario en el Pacífico, podemos tener lluvias importantes en el territorio nacional. En esta gráfica tratamos de ponerles cómo el sistema se viene acercando a la parte del litoral pacífico el día de hoy y los vientos máximos que puede alcanzar cercanos a 40 kilómetros por hora en la parte del litoral pacífico de Guatemala. Previendo para el día de mañana, vemos de que el sistema ya lo tenemos más cerca al litoral. Esperaríamos tenerlo aproximadamente a 150 o 200 kilómetros del litoral pacífico hacia su centro. Sin embargo, vemos de que hacia los departamentos de Jutiapa y Santa Rosa puede generarnos en algunos momentos vientos entre 50 y 60 kilómetros por hora y generarnos lluvias importantes. Este sistema, como es normal, tiende a desplazarse hacia las costas de México. Como nuestro país es bastante pequeño, para el día domingo forma una envolvente de baja presión en todo el país. Nosotros consideramos de que las lluvias más fuertes pueden presentarse de regiones del sur al centro del país. Cuando este sistema llegue a la parte de Tehuantepec, tiene la posibilidad de convertirse en una depresión tropical. El incremento en la actividad de algunos volcanes y los lajares también son motivo de alerta y de monitoreo por parte de las autoridades. Pero es Rosemary Ávila con los detalles. Adelante. El volcán de Pacaya se encuentra con actividad efusiva. Esto viene siendo ya una característica prácticamente de ya un par de años. Aproximadamente desde el 2018, mediados de junio, empezamos a ver esa actividad con algunos lapsos que se pueden incrementar. El fin de semana pasado tuvimos la salida de un flujo de lava hacia el blanco noreste. Este flujo de lava continúa. El avance es lento. Sin embargo, ya alcanza una longitud aproximadamente de un kilómetro. Este flujo de lava se mantiene siempre dentro del Parque Nacional Volcán de Pacaya. Sin embargo, en algunos momentos nos puede generar algún tipo de actividad que se puede ver desde distancias considerables. Sin embargo, a la gente que esté atenta con respecto a la actividad que nosotros podamos informar, si representa algún riesgo para la población o principalmente se queda dentro del Parque Nacional Volcán de Pacaya y la Laguna Caldera. Con respecto a la actividad del Volcán de Fuego, nosotros tenemos el monitoreo constante, ¿verdad? Debido a que estamos en condiciones de lluvia y nubosidad, casi no se logra observar el coloso. Sin embargo, nosotros consideramos que tenemos el monitoreo instrumental, que es el que nos sirve de mucho apoyo. En este caso, cuando no tenemos visibilidad por parte de las cámaras o los observadores, esta actividad a nosotros nos representa principalmente explosiones que en algún momento se pueden generar ondas de choque y vibración en los terrenos o en el suelo y caída de ceniza a distancias de hasta 20 kilómetros. Cabe resaltar que esta actividad va a depender mucho de las condiciones de dirección y velocidad del viento para que nosotros las podamos sentir o percibir. Con más información, los allanamientos por parte de las autoridades no se detienen en nuestro país. Y nuestro compañero Marvin García nos tiene los detalles con los primeros resultados de los allanamientos que se realizaron hoy. Desde las seis de la mañana, la Policía Nacional Civil, así como personal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, realizan varios allanamientos en la colonia Guajito, zona 21. Esto para investigar y el seguimiento del asesinato del señor Moisés de León Chacaj, ocurrido el 8 de abril del presente año. Es por ello que han logrado la captura de una persona responsable del ataque armado, así como de vehículos, armas de fuego y las prendas de vestir cuando cometió el asesinato el sicario. Escuchemos parte de las declaraciones del portavoz de la Policía Nacional Civil, su inspector Edwin Monroy. Activamente, Policía Nacional Civil este día de tempranas horas presenta varias diligencias de allanamiento, inspección y registro. Esto a través de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional Civil, en coordinación con fiscales del Ministerio Público. Específicamente en la zona 21, son varias diligencias de allanamiento, inspección y registro. Pero es en la 21 calle A y 9a avenida, en la colonia San Juan de los Encinos, donde nuestros efectivos al llegar rodean un inmueble. Precisamente, una persona intentó darse a la fuga por la parte de atrás, es neutralizada por nuestros agentes. Al momento de su ingreso y de realizar la verificación correspondiente dentro del inmueble que está siendo allanado, pues nuestros agentes localizan un arma de fuego tipo pistola, tres cargadores, varias municiones útiles de distinto calibre, varios teléfonos celulares, incautan también droga, específicamente marihuana y cocaína. Van a proceder al secuestro de un vehículo, y el cual se presume, según los investigadores, ha tenido participación en hechos contra la vida. Nuestros agentes continúan con el proceso de allanamiento. La diligencia está en proceso, precisamente, y pues esperamos que se reporten más capturas. De acuerdo al portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, continuarán las investigaciones. Aún se encuentran en desarrollo los allanamientos, no solo en la zona 21, sino también ahora se están ampliando a otras dos zonas de la capital para poder dar con responsables que se dedican al sicariato y cobro de extorsión. Y tenemos una actualización informativa, ya que hoy por la mañana apareció el cadáver de una mujer con heridas de bala en un negocio de Amatitlán. Naturalmente, el hecho está bajo investigación. Socorristas fueron alertados por vecinos luego de escuchar la detonación de arma de fuego en un sector de Amatitlán. De inmediato acudieron al lugar, pero pese a los esfuerzos, ya nada pudieron hacer por la víctima. La mujer fue localizada en el interior de un sanitario de un comercio ubicado en la segunda avenida del barrio La Cruz, Amatitlán. Se trata de una guardia de seguridad privada, quien fue identificada como Beatriz García. El cuerpo de la víctima presentaba un impacto de arma de fuego y se desconoce cómo sucedió el crimen, por lo que autoridades realizan las investigaciones correspondientes para confirmar si se trató de un suicidio, disparo accidental o si fue un ataque directo. Y bien, con esta noticia nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Buen retorno y precaución a su casa, porque probablemente ya esté lloviendo y que la pasen durante este fin de semana en su casa, bien al lado de sus seres queridos. Con permiso. Buenas tardes.